Que justamente a las puertas de iniciar el nuevo año electivo hay una gran afluencia de padres de familia que se ha dado cita en los establecimientos del registro civil a nivel nacional con motivo de emitir la cédula de identidad de sus hijos justamente para la matriculación. Esto debido a un plan piloto de matriculación automatizada dispuesta por el Ministerio de Educación. Sin embargo, ambas entidades, tanto el registro civil como el Ministerio de Educación han comunicado que no es necesario que los niños tengan este documento para poder matricularse. ¡Solo basta! Basta con la partida de nacimiento del menor que vaya a matricularse. Vamos a ver la siguiente nota que hemos preparado con respecto a este tema. Con el inicio de clases escolares el próximo mes de mayo, decenas de padres de familia en las distintas agencias del registro civil se han dado cita para solicitar la cédula de identidad de sus hijos con motivo de la matriculación. Datos emitidos por la entidad reflejan que la demanda por obtener el documento se ha incrementado en un 70%. Sin embargo, para la tranquilidad de los padres de familia, cabe recalcar que la cédula no es necesaria para la matrícula escolar. Nosotros como registro civil y como institución, lo que tenemos que hacer es, si los usuarios vienen, entregar el servicio. Desde luego que nos vemos con mayor demanda y adicionalmente, pues, esto implica cierta molestia en los ciudadanos y más cuando estamos haciendo un proceso de validación. Tengo entendido, de acuerdo a la información que emitieron las autoridades de educación, que este documento realmente no lo necesita. No es necesario el documento para una matriculación. Es la información que nosotros tenemos de las autoridades de educación. Sería suficiente con la partida de nacimiento y en el supuesto consentido que pidan un número, tengo entendido también que les están dando un número provisional para ingresar y tener la inscripción de la matrícula. El Ministerio de Educación informó hace unos días que los menores que no presenten cédula de ciudadanía no tendrán ningún impedimento para obtener su matrícula. A ellos se les asignará un código que los identifique dentro del sistema de educación, por lo cual los padres que deseen sacar la cédula de sus hijos por cualquier otro trámite, deben hacerlo con total tranquilidad. Para nosotros, simple y llanamente, el documento es un medio de identificación. Anteriormente, los menores se identificaban única y exclusivamente con la partida de nacimiento. Actualmente, con los nuevos procesos que ha establecido nuestras máximas autoridades, ya tenemos que una persona, cuando se viene a inscribir por primera vez, ya le otorgamos el número de cédula. Es decir, que es facultativo si en ese momento el ciudadano le saca o no la cédula a su hija. Pero desde el momento de la inscripción, ya nosotros estamos dando el número de cédula. Con esta información, para la tranquilidad de todos los ciudadanos,